¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Son guapos? ¿Carismáticos? ¿Extranjeros? Esperen un momento... ¡Ya sé qué tienen ellos que no tengo yo! ¡Una Silla Gamer! En ese momento, Rubius sintió el verdadero terror ¡Con ustedes! ¡Mi nueva Silla Gamer! ¡Esperen! ¡Está cubierta! ¡Mi nueva Silla! Antes de continuar, te invito a suscribirte y si ya lo estás, activa la campanita con la casilla de todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y ya que estás aquí, no dudes en dejarme un bonito comentario. Ahora sí, volvamos a mi... ¡Mi nueva Silla Gamer! Así es, como puedes ver, me ha llegado la nueva Night Series de E-Win con acabados negro y azul, la cual apenas está llegando al mercado pero ya ha cambiado muchas vidas. Aquí unos testimonios. Antes, cuando tenía una silla normal, jugar durante horas era demasiado incómodo y perdía siempre las partidas. Ahora, con mi nueva Silla Gamer, sigo perdiendo partidas, pero con estilo. Realmente, me ha cambiado la vida. Con mi vieja silla tradicional, los dibujos me salían horribles. Mi trabajo como dibujante estaba decayendo. Ahora, con mi Silla Gamer, los dibujos me salen increíbles. Por fin, puedo mostrarlos en público sin avergonzarme de ellos. Con una silla de oficina, era muy difícil reposar la cabeza. Tenía muchos dolores en el cuello y gastaba mucho en medicina. Ahora, con mi Silla Gamer, puedo apoyar mi cabeza sin temor de torcerme el cuello. ¿Cuándo Anselmo usa sillas tradicionales? Espere, dijo que mi testimonio sería confidencial. ¡Quiero que distorsione mi voz! ¡Distorsión! Con mi antigua silla de oficina, las noches eran horribles. Me costaba mucho trabajo conciliar el sueño. Ahora, con mi nueva Silla Gamer, estoy listo cada mañana para comenzar una nueva partida. ¡Genial! ¡Tres de la mañana! Cientos de personas están mejorando su vida con una Night Series de EWIN. Mejora tu calidad de vida y consigue ese éxito que tanto has buscado con una Night Series de EWIN. La silla no mejora tu salud. No recomendamos dormir en ella, comer en ella, si acaso dibujar en ella. Los resultados de éxito pueden variar dependiendo de tu cantidad de seguidores o el algoritmo de YouTube. ¡Come frutas y verduras! Bueno chicos, como pueden ver, esta es mi nueva silla y la verdad es que quisiera mostrárselas más a detalle, sobre todo porque me la enviaron para mostrársela. Esta cosa no es gratis. Bueno, ya en serio, muchas gracias a EWIN Racing por enviarme esta chula silla que me ha gustado mucho. Y como ya dije, se las voy a mostrar más a detalle para comentarles qué cosas tan épicas hace esta chulada. Bueno, lo primero de lo que les hablaré es de los materiales. Sí, la verdad es que la silla se siente muy bien. Los brazos están cubiertos por una especie de foam, goma, que se siente suave al tacto. Lo puedes presionar y esta regresa a su forma. La piel sintética con la que está cubierta se siente bastante suave. Algo que me ha gustado es que las costuras están muy bien hechas. No tiene hilos salidos, están muy bien cerradas y con hilos azules para darle un tono bastante guapo. Además, todo el conjunto de la silla es bastante sólido. No rechina, no chilla, no se tambalea, no hace ruidos extraños de tornillos o piezas colgando. La verdad es que el conjunto es muy sólido, pero siempre hay un pero. La verdad es que el único punto que no me ha gustado son los reposabrazos o braceras porque tienen mucho juego. Estos bailan, pero yo supongo que es porque tienen una función y es que tienen un botón de este lado que si yo lo presiono puedo bajarlos o subirlos. Eso sí, no me gusta que se tambalean mucho, además de que están muy al frente. Si yo reclino el espaldo, creo que no le da suficiente apoyo a mis codos, sino a mis antebrazos, lo cual pues es bueno, pero creo que podría ser mejor. Y honestamente no soy un experto en silla, esta es como mi segunda, tercera silla para el canal. Esa fue una de las primeras, la segunda, la tercera, obviamente esta es la cuarta. Pero déjenme decirles que mi anterior silla es como de una oficina. Algo que no me gustaba es que no tenía nada con que apoyar la cabeza. Yo intentaba poner la cabeza hacia atrás o recargarla de algo cuando estaba muy cansado y... Y esta lo que me ha gustado es que es bastante larga, me cubre hasta la cabeza. Y no solo eso, tiene un cojín para que tengas una posición un poco más cómoda. Y hablando de cojines, también tiene uno para soporte lumbar, lo cual es bastante cómodo. Aunque algo extraño es que este tiene un sujetador, podría decirse, y este no. Simplemente va acá atrás y ya está. Pero puedes acomodar donde quieras, con tu espalda le vas a dar el soporte. El mayor de los problemas es que si me levanto, se cae. Y si no le pongo atención, me vuelvo a sentar y me siento sobre él. Eso me parece que es un punto a mejorar. Otra cosa que me sorprendió y me gustó mucho es que el espalda tiene una palanca con la cual puedes reclinarlo completamente hasta atrás. No sé para qué alguien querría hacer esto en una silla, pero pues mientras más opciones, mejor. ¿No lo creen? Algo que también me gustó mucho son las ruedas. Y no es solo por su característico color azul que hace muy buen juego con el azul de la silla y los cojines. Sino que tienen una característica especial que hace que no rayen el piso y también son bastante silenciosas a comparación de otras ruedas. Es bastante silenciosa por si quieres desplazarte. Sin llamar la atención. Como toda buena silla, además del respaldo, también es reclinable con tu propio peso, desbloqueando la palanca y echándola hacia atrás. Entonces, aunque creo que está muy rígida, pero no te preocupes, puedes nivelarla. Acompáñenme aquí abajo. Puedes nivelarla con la ayuda de una perilla que tienes aquí. La cual puedes hacer que esta sea más rígida o más blanda. Claro que si echamos para atrás el espalda es mucho más fácil y cómodo. En mi caso, algo que me gustó bastante es el color. Me gusta el negro y los toques azules la hacen ver bastante deportiva. Cada vez que me siento en ella, es como si me sentara en una silla muy deportiva. Por último, algo que no me gustó y que podrían mejorar es que yo siento que el respaldo es muy plano. Sin el cojín lumbar, esta parte me resulta un tanto incómoda. Gracias a Dios, vine con el cojín, aunque por desgracia y como ya comenté, este no se puede sujetar a la silla. Y está ahí nada más. Pues ya está, en esta silla me verán en mis próximos videos de gameplays, dibujos y todo lo épico que suele salir de aquí de Dibújame Un. Muchas gracias a eWin Racing por enviarme esta épica silla. Y si alguno de ustedes está interesado en adquirir una similar, eWin Racing nos ha dejado un cupón de 20% de descuento en cualquiera de sus sillas. El cual podrás usar en su página en línea, a la cual puedes acceder desde el enlace que voy a dejar aquí abajo en la descripción. ¿Por qué no también en un comentario fijado? Yo soy Mikel y me despido diciéndoles... ¡Vamos! 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 ¡Otra vez la silla al baño! ¡Sí mamá! ¡La tengo que probar! ¡Ya te dije que no hagas esos cochinados! ¡Te vas a enfermar! ¡A ver si tú te pagas el médico y las medicinas ya estoy harta de que siempre yo!